Se da cuenta que cuando yo le digo que deje de hacerlo, se irrita. Sí, bueno, puede ser, sí, porque pues de pronto esa es la salida que uno encuentra. Su problema no es de plata, es de organización. Porque créalo que sí, si yo fuera organizado yo tuviera plata. La deuda es la esclavitud del siglo XXI, la mala deuda. Todo lo que yo sufrí en mi vida por manejar mal la deuda, por utilizarla como un recurso. Hoy nos mostrará, Rogelio, cómo él ha dedicado su vida a pagar las deudas. Y eso lo está acabando. Eso me pasó a mí y a lo mejor te está pasando a ti. Pero a lo mejor es que hoy hablaremos de la psicología de esa deuda y te daré herramientas de cómo salir de ahí, cómo yo salí. Este episodio está espectacular. Hola, ¿cómo te llamas? Rogelio. Hola, Rogelio, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué edad tienes tú? 54. ¿Y tú eres el dueño del taxi? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hablar de tus finanzas, ¿te parece? Me parece. ¿Hace cuánto tienes el taxi? A ver, yo conduzco taxi hace por ahí unos 20 años. Ajá. Asalariado. Sí. En la pandemia se me dio la oportunidad de que mi hermano me prestara una plata para sacar el taxi, para comprar el taxi. Él hizo el préstamo y me prestó la plata para yo pagarle una cuota de un millón mensual. ¿Un millón? Sí, yo le pago un millón mensual. ¿Cuánto debes ahorita? No, la prácticamente, como no me acosa, unas veces me dice déme, otras veces me dice no me dé. Sí, pero yo más en el contrato de darle cumplidamente, cuando ya es mucho gasto del carro, le digo, este mes no se lo puedo dar. O sea que por la cuota del carro no me acosa mucho. ¿Y cuánto le debes? Pues, para el 40, yo creo. ¿Y cuánto es el carro por ahí? El carro lo compramos en 50 millones. Ajá. A la plata. Pero por crédito de él. Ajá. El carro es mío, el carro es mío, el tan hombre mío. O sea, tu hermana te está ayudando. Sí, exactamente, sí. Ok, genial. ¿Y estás casado, soltero? Sí, no, soy casado. Tengo con esta señora que tengo, ahora tengo un hijo. ¿De qué edad? Ya tiene 16 años. Y hace ya 28 años vivo con ella. Y la verdad, de abandonarme para casa me ha mejorado mucho la vida, bastante. ¿Y por qué? Porque ya no debo tanto, yo antes debía mucha plata. ¿Qué ha cambiado en tu pensamiento para que ahora no debas plata? Que no debas tanto, que nos salimos de las deudas que teníamos. Ajá. Porque tenía mucho gota a gota. Mucho, mucha plata, mucha, digamos, mucha plata en gota a gota. O sea que he usado la deuda para salir de problema. Pero no, o sea, lo que hace que tengo el carro, ya estaba como terminando de salir de esas deudas, de los gota a gotas. Y ahorita con el carro pues me queda mucho más fácil. ¿Y en ese momento tienes deudas fuera de la deuda de tu hermano? Fuera de la deuda de mi hermano, sí, una pero muy poquita. ¿Cuánto debes? Como un millón de pesos mensual, el pago, pago. ¿Cuánto debes de ahí? De ahí pago como, ¿qué? 30 mil pesos diarios. ¿Pero cuánto debes? ¿Cuánto es el saldo de esa cuota? ¿Cuánto es la deuda? Ah, el millón, un millón trescientos. O sea, debes un millón y pagas treinta mil pesos. Sí, sí, a cuarenta y cinco días. ¿Tresinta mil pesos diarios de interés? A cuarenta y cinco, no, no, diarios por la cuota, cuarenta y cinco días hasta que termine de pagar. El interés de ese millón son como trescientos y pico, ¿sí me entiende? ¿Trescientos mensual? Hasta que lo termine de pagar, o sea, es un gota a gota funciona. Usted hace el préstamo y paga diario hasta que complete por lo menos el interés de ese millón son trescientos, trescientos mil pesos. O sea, en dos meses, en cuarenta y cinco días. ¿Pagas trescientos mil pesos en dos meses? Sí. ¡Wow! Increíble eso. Es el gota a gota funciona así. ¿Trescientos mil pesos en dos meses? Ajá. Ah, increíble eso. O sea, y me metí a ese porque, pues, porque me llegaron los gastos del carro. Esa es lo que quiera. O sea, te prestan un millón y tú tienes que pagar un millón ochocientos solo de intereses. Sí, prestar al año, sí. Pero, 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 ¿cómo haces eso, hombre? O sea, ¿cómo te metes en esa, en esa delta? Pues, por la, porque un banco no me presta. Pero para, o sea, porque, ¿listo? Sí. Pero ahorita tú no le estás pagando a tu hermano, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuánto ganas tú al día aquí? Saco la cota y me quedan como unos ochenta mil pesos. Después de pagar la gasolina y después de pagar, ajá. Yo al carro le hago por ahí ciento setenta, ciento ochenta diarios. Listo, entonces son ciento sesenta diarios. ¿Y cómo distribuye la plata? Le guardo setenta al carro. Ajá, te quedan cien mil. Son treinta de gas. Te quedan setenta mil. Veinte de comida. Te quedan cuarenta mil. Sí, ya, y hay pagos a cota. Cuarenta mil, pero un momentico, cuarenta mil, ¿por cuántos días trabajas a la semana? No, todos los días. O sea, doscientos diez mil, siete por cuatro por ciento, doscientos diez mil. Por cuatro, son ochocientos cuarenta mil. ¿Pero cuánto pagas de renta? Quinientos. Ochocientos cuarenta mil menos quinientos, trescientos cuarenta mil. ¿Y los servicios y todo? No, incluidos. Bueno, listo, ¿y la comida? Veinte, pero mi mujer trabaja también. Ochocientos cuarenta mil menos quinientos, trescientos cuarenta mil. ¿Y con eso estás pagando? Con eso hice cuenta y estoy pagando ese crédito. ¿Sí? Pero ese crédito te gasta ciento cincuenta mil al mes, solo de intereses. Sí, pero pues toca que sacarlos como sea, pero el carro, el carro no, o sea, es un promedio que el carro me da entre ciento ochenta, así, ¿sí me entiendes? Unos días más, unos días, por lo menos los domingos es mejor, tú uno guarda, uno de ahí guarda. No, es claro que eso hace unos maromas. Pero es que no alcanzas. Sí, alcanza, haga la cuenta, haga la cuenta. Tú ves, estás en flujo negativo. Ah, no, sí, claro que sí, mientras uno no pague ese crédito, sí flujo negativo, sí. Bueno, pero una pregunta, ¿por qué tomaste un crédito con ese interés? Porque los gotas gotas funcionan así. No, pero ¿por qué tomaste eso? Pues porque no hay otra opción. Un banco no me presta. Pero ¿para qué querías esa plata? Porque los gastos del carro, el SOA cuesta quinientos, el SOA cuesta setecientos y pico, ¿sí me entiendes? Y no estás guardándole cincuenta mil pesos al carro. Sí, sí, pero cuando gastas una plata ahí, es que mira que la plata no alcanza, cuando sacas, así la guardé yo, me tuve que en vez de gastar de allí, entonces la descompleto. Pero entonces tú no estás siendo disciplinado con tu plata. Pero es que, dígame, si cuando uno necesita plata, ¿cómo va a ser disciplinado? ¿De dónde más la saca? Pues... Tiene que sacarla de donde esté. Una pregunta, ¿qué es más difícil, sacar la plata o sacarla tres veces más? Venga yo, y ahora venga yo le digo a usted, si usted tiene un millón de pesos ahí guardados y necesita un millón quinientos, ¿de dónde saca los otros quinientos? Pues mira, ese, listo. Y porque los tiene que sacar de donde sea, porque las cosas del carro son del carro, o sea, son gastos que tienen que sacarlos, ¿de dónde saca el resto? Ok, yo te pregunto, ¿de dónde sacas para pagar ciento cincuenta mil pesos mensuales? ¿lo tienes que sacar de donde sea? Sí, yo saco treinta mil pesos diarios para pagar a la cota. No todos los meses me voy a endeudar, es que no todos los meses me endeudan. Pero, pero, pero es que la forma como tú lo estás diciendo, o sea, lo que tú me estás diciendo a mí es que tú haces lo que sea para pagarle gota a gota, pero no para organizar tú. Pero, y si yo no pago el gota a gota, ¿qué pasa? Ay, no sé. Ajá, yo soy delicado, yo prefiero decirle a mi hermano, este mes no te voy a dar y no quede llamar el gota a gota. Ok, pero lo que le estoy diciendo es que, le estoy mostrando su pensamiento, que usted para el gota a gota es capaz de pagar tres veces, solamente lo sí. O sea, tres veces el capital, solo en intereses, pero para, y se lo consigue como sea, pero para usted sacar su plata, no, ahí sí, acude al gota a gota. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? No, no te entiendo. Está, usted es capaz de hacer cualquier cosa para pagar el gota a gota, pero para usted la solución es el gota a gota. No, si no existiera el gota a gota, usted encontraría otra solución, como encuentre la solución para pagar el gota a gota. Usted puede tener razón, sí, sí, pero, 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 pero dígame, ¿quién le presta uno plata sin fiador? Bueno. ¿Quién le presta uno plata? Tiene uno que amarrarse los pantalones un poquito. Mire, el punto es que si usted decide no tener gota a gota va a encontrar cómo solucionar. Y crea lo que yo me salí los gota a gotas. ¿Cómo? Crea lo que yo me salí. Pero ahorita está metido ahí. Sí, pero porque, o sea, porque es una ofensia. ¿Quieres que le diga una cosa, Rogelio? Sí, sí, dígame. Le voy a decir una mala noticia. Que usted va a pagar ese gota a gota y sabe qué va a hacer en un ratico. Volver a, sí, sí, según usted volver a meter, sí. Exacto. Ah, sí, sí, yo lo he metido. Porque esa es su salida. Sí. ¿Me entiende? Sí, sí, esa es mi salida. ¿Entiende? Entonces, mientras usted no se quite esa salida, es como el trago. Usted puede estar mal y se toma un traguito, ¿cierto? Y se siente bien, pero después paga un precio. Lo mismo es eso. La deuda es una satisfacción a corto plazo por no organizarse y no hacer las cosas bien. Si usted supiera, como estuvo yo, es endeudado. Le voy a mostrar su psicología. Se da cuenta que cuando yo le digo que deje de hacerlo, se irrita. Puede ser. ¿Sí me entiende? Sí, sí. ¿Y estoy cuidando mi bolsillo o su bolsillo? Estás cuidando el mío, sí. ¿Y por qué pone bravo conmigo? Porque. ¿Sí me entiende? Sí, no, yo no me pongo bravo, sino que es que la gente pide que... No, pero, mira, mi pregunta es esta. Si usted encuentra para pagar el gota a gota, encuentra para pagar la mitad de eso. O sea, su problema no es de plata, es de organización. Eso es lo que yo le quiero mostrar. Bueno, ¿sí me entiende? Sí, puede ser, sí, que no... ¿Me entiende? Y usted se pone bravo y ya está pensando... Porque crea lo que sí, si yo fuera organizado, yo tuviera plata. Exactamente, y sabe una cosa, y usted está condenado, don Rogelio, a ser esclavo del gota a gota. Si quiere yo le presto plata, mejor dicho, hasta la presto más barato porque usted es un buen esclavo. Sí, sí, señor. Me encanta, hermano, es verdad, y además a usted le encanta, de verdad, a usted le encanta que le den fuete. ¿Entiende? A usted le encanta que le den fuete. Usted es bueno para sacrificarse para un sinvergüenza que le cobra cuatro veces la platica que le cuesta tanto, y lo peor es que usted se siente agradecido con él. ¿No le parece que eso es perverso con usted mismo? Sí, sí. ¿Y con su familia? Y que usted aquí trabajando, su hermano que le prestó su platica, que puede estar ganando intereses que ni se la cobra, y usted toda esa plata no la ahorra para su futuro, no le paga a su hermano, no se la guarda al carro, no la guarda para su mujer, sino a un señor, a una persona que le cobra tres veces, o sea, cuatro veces la plata en un año. ¿Usted cree que eso es justo con usted? Sí, no, no, justo. ¿Y sabe una cosa? ¿Por qué no trabaja con ellos? Pero, ¿sabes una cosa? ¿De quién es la responsabilidad? Pues mía. Entonces yo le pregunto una cosa, si usted quiere, puede salirse de esa esclavitud. Sí. ¿Entiende eso? Claro. ¿Usted puede salirse de esa esclavitud, pero usted no se ha querido salir porque ya está diciendo, sí, yo sé que me voy a volver a endeudar de nuevo. ¿Se da cuenta? Sí, sí, sí. No, pero como dice usted, si uno piensa en salirse, ya volver a prestar otra vez. Así es. Uno no, usted, yo no. No, sí. ¿Me entiende? Porque a mí no me, o sea, yo fui esclavo demasiado tiempo, pero usted quiere seguir siendo esclavo toda su vida. No, 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 es que no. Y claro, los que a la hora dicen, no se vuelven a meter. Pero eso es como la adicción. Sí, pero llega la necesidad. Pero ¿cuál necesidad? Un momentico, si yo le digo a usted que tiene que quitarle un dedo a su hijo cada vez que necesita plata, ¿le quita el dedo a su hijo? Ay, no, es que llega la necesidad. ¿Entiende eso? Sí, señor. Entonces, ¿es la necesidad o es su irresponsabilidad? Es responsabilidad. ¿Sí me entiende? Sí. Porque si usted, así como usted es desesperado para pagarle a ese sinvergüenza, podría ser desesperado para no pagarle y para cuidar a su familia y cuidarse a usted. ¿No le parece? Sí, sí, señor. ¿Y cómo cambiaría su vida si hace eso? Sí, es que la vida mía cambió bastante. Pero todavía no. Sí, todavía falta ese punto. No, no, y sabe una cosa, el problema no es el millón de pesos, el problema es su pensamiento, doctor, de verdad. Sí. Y se lo digo. Así que hay que cambiar de pensamiento. Y el pensamiento es no. Pero, mire, ¿le voy a cortar un dedo a mi hijo cada vez que necesito plata? ¿Usted va a hacer eso? ¿Entiende? Ah, no, pero es que tengo necesidad. Entonces, ¿de dónde? No, mi amor, nos toca cortar el dedo al hijo porque ¿de dónde más voy a sacar plata? Sí. Ah, es que usted me dice eso es porque usted tiene plata. ¿Entiende? ¿No era mentira? No, pues corte del dedo al dedo a su hijo, ¿de qué? Usted no le corta nada al hijo porque no tiene plata. Pero usted qué, pero... No mentira, no. Pero ¿sabe una cosa? Señor, mire, yo le voy a decir, se da cuenta cómo cuando alguien quiere ayudarle financieramente, usted, en vez de oír lo que pasa, ¡ah, no! se irrita, ¿se da cuenta? Usted tiene plata. ¿y qué estoy haciendo yo? una pregunta, ¿tengo alguna necesidad de ayudarlo? no, yo sé que no, sino que pues coloquialmente le contesto hasta lo que usted me está diciendo, que usted dice no, que gente le cortó el dedo ¿pero es como cortarle un dedo a su hijo o no? y que me me enojo o sea, risa puede ser, sí, porque pues de pronto esa es la salida que uno encuentra exacto, y eso es bueno para usted pero se da cuenta que eso es igual que una adicción usted cuando dice al borracho mire, no tome más ¿cierto? y el que dice, déjeme, yo lo manejo ¿sí o no? pero hermano, mire que usted se va a estrellar, va a matar a alguien lo van a meter a la cárcel, eso es mi problema eso es mi vida, ¿o no? no es la misma actitud y gracias por preguntarme, ¿entiende? y sabe una cosa con esa forma de pensar ¿cómo va a ser su vejez? horrible exacto y ahora tiene un hermano que lo quiere tiene una mujer que lleva 28 años con usted, o sea me imagino que también lo quiere tiene su hijo que es una adolescente y usted trabaja muchas ¿cuántas horas trabaja al día? 16 horas imagínese para un sinvergüenza sí ¿a usted le parece eso? no, no, es que no es justo entonces, ¿de quién es la responsabilidad de eso? toda mía exacto, ¿y qué puede hacer con eso? pues, ¿qué puede hacer eso? pues, cambiarle pensamiento y entonces, ¿y puede ahorrar? entonces, ¿qué pasaría si esa plata? si esos 200 mil pesos que le está pagando ese señor mensualmente son 150 mil ¿usted los ahorra? ¿tiene casa propia? no obvio ¿sabe quién tiene casa propia? el gota a gota el gota a gota a costilla a mía exactamente ¿entiende? sí señor podría comprar casa si usted organizado, sí yo creo que sí ¿lo puede hacer? con toda la plata que le dé a esa gente, sí exacto porque es que yo yo llevaba como no, pues más de 20 años pagándoles no, maestro no, en serio sí mire, y perdóname que lo empuje tanto que mucha plata es porque yo me siento compasivo con usted ¿me entiende? porque ¿sabe una cosa? a usted no sirve darle plata no, no porque usted la bota se la regala a ellos ¿me entiende? es como un drogadicto de la deuda sí, sí ¿me entiende? usted tiene que tratarse como un ro... tiene que reconocer que es una adicción a la deuda al sufrimiento a que lo a que lo empujen a que lo jodan a que lo a que lo traten mal y a que se tenga que humillar ¿eso le parece justo con usted? no, es que iba a hacer gusto ¿sí me entiende? para lo que usted trabaja créalo que no yo sufrí mucho bueno, entonces ¿qué va a hacer? no, pues cambiar de pensamiento a nomás pague esta plata pues no meterme más ¿no? tratar, tratar porque eso como dice usted es una adicción y eso es una fuerza de voluntad pero un momentico ¿usted va a tratar de no cortarle el dedo a su hijo? no, no, es que ¿cómo lo va a cortar? pero mire que si usted me dice eso mire que sí yo tengo fuerza de voluntad también cuando digo las cosas exacto campeón le voy a decir por qué ajá yo hace dos años yo fumaba desde los ocho años cigarrillo nunca he metido droga ni nada de eso cigarrillo dure no, pues hasta ahorita hace dos años que deje fumar una infección una bacteria me cayó el pulmón y dure como doce días en la casa y entonces le pregunté al médico que si era el cigarrillo no, no, el cigarrillo no fue pero si usted lo puede dejar déjelo que eso no le hace nada bien y si no lo puede dejar no lo deje porque usted ya el cigarrillo va a matar usted ya va a morir ya que deja morir se va a morir de eso si usted lo puede dejar déjelo y si no pues trate de irlo mermando hasta que lo deje de golpe no lo deje porque lo mata yo no, pues si me mata pues que me mate pero lo voy a dejar y todo eso desde ella seguro la droga la medicina que me aplicaron me sirvió para como calmante 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 y dije no, no vuelvo a fumar y no vuelve a fumar pero ¿sabes cuál? ¿qué fue lo que más funcionó ahí? porque mire que hasta el doctor le dijo que no lo dara su voluntad sí, la voluntad por eso me encanta el ejemplo que usted da es su voluntad entonces yo le voy a decir una cosa en este momento usted no está en riesgo de muerte de verdad pero de muerte lenta financiera financiera de que su familia quede en la calle y todo eso por eso o sea ¿valdría la pena esa fuerza de voluntad? es que vale la pena bueno, yo voy a hacer una cosa yo le dije a usted que le iba a dar 500 mil pesos le voy a dar un millón de pesos para que usted le pague a esa persona ahora usted verá si mañana va como ay, mira aquí ya te pagué préstame dos millones que yo soy no, no, no yo creo que la fuerza de voluntad es lo que lo puede todo yo y entonces se compromete a ahorrar a pagarle a su hermano a organizar sus finanzas a comprar su casa de verdad cómprese su lote y empiece a crear su patrimonio ¿puede hacer eso? lo puedo hacer sí señor ¿y lo va a hacer? lo hago ¿me podría dar el dedo a su hijo? si no lo cumpla si usted no lo cumple ¿que le corte el dedo a mi hijo? sí me corto al mío y se lo vaya a usted perfecto si usted no lo cumple ¿usted lo va a cumplir? hágale que sí ¿sí me entiende? sí ¿y tiene la fuerza de voluntad? sí, la fuerza no, la fuerza la tengo la fuerza la tengo sí, porque si puede dar cigarrillo de 40 años es una buena voluntad muy verdadera ¿y su señora trabaja? ella trabaja ¿y qué hace? ella, oficios varios perfecto ¿y cuánto gana ella al mes? se gana 800 o millones perfecto ¿comparten las finanzas? ¿la manejan en conjunto? sí, sí listo ¿y ella también saca plata para pagarle esa sinvergüenza? no, no, no ella no es tan boba no, ella no es tan boba entonces puede trabajar ¿y ella qué opina el gota a gota? no, vea se va a dar cuenta que estoy metido en eso por culpa de ustedes porque es como una adicción tiene que esconderla sí, porque mire que nosotros cada vez perdemos el matrimonio por eso el gota a gota pero con razón es que usted está casado con una santa ¿me entiende? pero se da cuenta mira, pero es igualitico que no, pero ¿sabes qué? es igualitico como una adicción se da cuenta tiene que esconderlo porque la gente que lo quiere a usted le está diciendo que eso está malo para usted entonces, ¿sabes qué le diría yo? maneje la plata con su mujer y lo volví a hacer vea, y lo volví a hacer a escondidas de todos porque ¿y su hermano también se va a poner furiosamente? claro, también yo le digo trátela como una adicción es una adicción exacto y está matando su credibilidad está matando la fe de la gente en usted está matando la credibilidad con su esposa con su hijo ¿quiere eso? vale la pena no, 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 no vale la pena ¿entiendes? y a la gente que de Puerto me vaya a ver vaya a escuchar no se meta no se corta de verdad que eso eso es lo último que quisiera ¿y sabe qué diría? yo no se meta en deuda porque una tarjeta de crédito no es tan cara pero es horrible o los créditos para consumo que la gente gasta en tonterías eso es horrible las únicas deudas que yo creo son las deudas que se pagan solos un taxi si es que usted lo paga solo ¿cierto? un y eso si lo maneja porque me parece que los cargos son un pésimo negocio cuando uno tiene chofer bueno y los bienes raíces bueno y entonces usted ¿qué opinión tiene de mí? yo opino que es un hombre muy trabajador que que hace muchos esfuerzos y que es muy responsable en reconocer lo que más le está haciendo daño y que y que no se ha dado cuenta del daño que usted se está haciendo y le está haciendo a su familia y que sigue defensivo con eso y que después de esto va a ser lindo pero si es como el arrepentimiento del borracho de yo no vuelvo a tomar y lo vuelve a hacer su credibilidad cada vez va a valer menos entonces usted puede utilizar esto para hacer un cambio real o para hacer un para ir peor la próxima vez y yo no sé como usted dice eso es la voluntad porque usted va a encontrar siempre razones para endeudarse de nuevo y yo le voy a y le voy a dar una recomendación de verdad ¿por qué no va a ir a los grupos de alcohólicos anónimos y vaya y diga yo soy adicto a la deuda ¿sí me entienden? claro a mí me parece porque es una adicción yo fui adicto a la deuda yo le hablo así porque yo también fui adicto a la deuda yo también mucho tiempo era todo era deuda todo yo tenía un problema y yo pensaba ¿quién me iba a prestar? como usted igualitico es que por eso me pongo así porque yo me era así igualitico igual de idiota ¿me entienden? y yo decía pero todo era yo no decía ¿de dónde voy a sacar la plata? sino ¿quién me va a prestar? igualitico eso es una adicción entonces mire eso y trabaje eso con ese criterio con esa filosofía y los doce pasos de los alcohólicos anónimos dicen lo primero es reconocer que tengo un problema en vez de ponerme bravo con los otros lo segundo empezar a ver el precio que yo estoy pagando con eso y a pedir ayuda ¿cierto? hay que pedir ayuda y una forma de pedir ayuda es siendo abierto con su esposa con su hermano reconociendo la cosa cuidándose por ejemplo dele toda la plata a su esposa para que se la maneje toda la plata y dígale mire aquí está la plata y hace un presupuesto con ella mire le voy a decir la buena noticia si usted ha sido capaz de ganar toda esa plata para pagar esa estupidez puede ganar toda esa plata para ahorrarla y cambiar su vida ¿no le parece? sí señor si lo entrevistamos a usted en un mes en dos meses nos va a contestar el teléfono claro ¿por qué no? oye te hablas del gota a gota y le voy a decir que estoy metido en tres más no mentiras sí le voy a decir no sé es tu vida ¿me entiendes? me encantaría y le voy a mostrar y le voy a mostrar ¿cómo se dice? el cardes de lo que voy a hacer me parece espectacular me promete eso listo ya se monar y con su esposa y si su esposa se lo ha aguantado 28 años es que es una santa esa señora me encantaría conocerla y su hermano otro hombre maravilloso sí pero ya usted está gastando esas municiones y esa credibilidad la credibilidad es como una cuenta bancaria emocional cuando uno miente tiene menos y miente tiene menos miente tiene menos hasta que llega a negativo la suya debe estar en negativo sí hay rato por eso tiene que mentir todo el tiempo ¿me entiendes? pero puede cambiar el cambio ¿listo? sí bueno ¿qué le diría a usted a una persona que dice que no puede pagar las deudas? que necesita las deudas porque no le alcanza la plata ¿qué le diría? pues que si necesita la plata que busque prestado no no que brigue a hacer lo que sea pero no no metes en deudas que son muy eso no lo deja dormir a uno eso no lo deja dormir a uno mirar como quién le ayuda más que buscar la familia que es la que lo apoya a uno la familia lo apoya a uno y va a demostrar va a agradecerles a ellos el amor que le han tenido con el cambio que usted va a tener que estoy seguro que es el mejor regalo para ellos ¿estamos de acuerdo? bueno señor bueno y hoy vamos de verdad esta es una reflexión muy profunda yo pasé ese momento de mi vida en el que la deuda era mi opción y la deuda consume y la deuda mata sobre todo esa deuda mala que en la que nos volvemos dependientes de otras personas y olvidamos nuestro poder pero en cualquier momento la pobreza puede ser una justificación la falta de plata es una justificación porque todos en determinado momento necesitamos plata nos hace falta para cumplir pero no hacemos cosas que vayan en contra de nosotros esas deudas son en contra de nosotros en contra de nuestro futuro no hay razón para tenerlas la única deuda es la deuda para mí la de la hipoteca que se paga sola y que nos queda un dinero positivo o la casa se está pagando sola lo demás son deudas malas que consumen la vida que consumen las relaciones que consumen las emociones y es como una adicción es decir hoy no más hasta hoy como don Rogelio hoy no fumo más y usar esa fuerza de voluntad que tú tuviste cuando hiciste eso o algo que fue extraordinario como sacar tu hijo adelante como estudiar como hacer eso que fue difícil ahí está esa misma fuerza que puedes usar para cambiar tu vida ahora y tú vas a cambiarla cuando digas ni una deuda más ni una deuda más a partir de hoy porque yo soy el que voy a crear las soluciones y no gasto un peso que yo no tenga porque recuerda tienes todo lo que necesitas para cambiar para lograr lo que tú quieres lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto y todo ese dinero que tú has pagado en intereses lo puedes utilizar para ahorrar y transformar tu vida todo lo que era exagerado en forma negativa lo puedes volver en extraordinario y exagerado en forma positiva porque eso hice yo para transformar mi vida bueno Rogelio acá está para que su gota a gota esa plata le va a dar su libertad o le va a abrir su crédito para su nuevo crédito con ellos no, crédito no más voy a pagarle y va a cambiar va a cambiar listo y se va a dejar ayudar sí señor y va a pedir ayuda sí señor y va a reconocer y va a hablar con su esposa con su hermano y va a ahorrar para su carro para que no venga ay es que me tocó pedir porque no tenía plata y me da pena con mi hermano no, sino que usted va a organizar su presupuesto diario ¿su esposa es organizada? sí un poquito pero debe ser mucho porque si es capaz de vivir con ustedes es muy organizada ella es más organizada que usted y es más responsable que usted entonces usted le da toda la plata a su esposa le parece va a ser difícil pero es más de su ayuda y le va a decir yo necesito que ahorremos tanto para los repuestos del carro tanto para esto usted me contaba que le tocaba trabajar muchas horas para pagar eso ¿de acuerdo? entonces sabe que se va a comprometer a ganar 150 o 100 mil pesos diarios y se los lleva a su señora todo menos la gasolina y le cuenta todo ¿de acuerdo? ella va a ser un recurso espectacular para usted y se lo cuenta a su hermano y les da las gracias por lo que ha sido de verdad porque son personas maravillosas y usted no se merece perder esos seres tan maravillosos en su vida sí han sido unos seres maravillosos que llegaron a mi vida para estar conmigo bueno entonces no bote ese regalo ¿vale? sí señor y en un mes estamos ¿hablamos? en un mes estamos hablando bueno muchas gracias gracias a ustedes gracias bueno listo si la información fue útil para ti te ayudó a hacerte preguntas quiero invitarte a que te inscribas a un reto gratis que sea espectacular que te ayudará a aterrizar muchos de los conceptos que a través de las preguntas hicimos es gratis totalmente gratis me gusta gratis me gusta gratis entonces inscríbete acá es un reto de 10 días cada día con un videito corto y una tarea sencilla súper súper práctica que te va a ayudar a lograr lo que tú quieras te vas a dar cuenta cómo vas a hacer unos ajás que ni te imaginas inscríbete ya te fascinará que te ayudará que te ayudará a la tarea